La agricultura familiar tiene un rol preponderante en la dinamización de los circuitos cortos de comercialización como instrumentos para la transformación de los sistemas alimentarios. Los circuitos cortos de comercialización tienen el potencial de dinamizar las economías territoriales, acercar a productores y consumidores, mitigar impactos ambientales de la comercialización agropecuaria y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Para reflexionar y aprender más sobre este tema, el proyecto Sembrando Capacidades en alianza con el Programa Organizaciones de Agricultores de Países de África, el Caribe y el Pacífico y la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe generó el curso virtual Circuitos Cortos de Comercialización en la Agricultura Familiar. En este curso, los participantes tendrán un espacio de autoaprendizaje de 10 horas donde podrán conocer por qué los circuitos cortos de comercialización se convierten en una herramienta para la inclusión de la agricultura familiar a los mercados. Además, por medio de una serie de estudios de casos y experiencias de Brasil, Colombia y demás países de América Latina y el Caribe, se facilitará la aplicación de estos conceptos en los programas y proyectos dirigidos a las y los agricultores familiares. Entre los temas abordados en el curso se encuentran los tipos y modalidades de circuitos cortos, su potencialidad para promover la equidad de género, la sostenibilidad ambiental, el comercio justo y el desarrollo territorial. Asimismo, se resalta la importancia de la asociatividad como estrategia para el acceso a estos mercados. Conozca más sobre este curso certificado visitando la página web del Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.